qué tal cómo están en el vídeo de hoy me voy a enfocar específicamente en el podgo edit vamos a ver cómo funciona cómo se siente cómo utilizamos los elementos que necesitamos cómo podemos agregar un impulso exportar en general los presets y les voy a regalar el preset de rítmica de lead de clean y de overdrive con todo y el impulso que estoy utilizando para ello entonces vamos a ver qué tal voy a utilizar mi ltd h1001 voy a utilizar obviamente la poco eso va a ir a la interfaz y la y también está conectada por usb hacia la computadora para que podamos utilizar el podgo edit en otro vídeo lo que voy a hacer es que específicamente voy a grabar con la pedalera conectada con usb a la computadora pero bueno vamos a ver qué tal espero que les guste espero que les sirva y si es así por favor comenten compartan suscríbanse y escuchar buenísimo entonces como les había dicho aquí ya estoy conectado si ustedes se dan cuenta acá tenemos la interfaz en general que es lo que podemos ver obviamente tenemos amplificadores aquí están todas las opciones y acá están los gabinetes que es lo que yo tengo en la cadena de efectos en general todo verdad entonces ahorita vamos a escuchar cómo es en el canal de que obviamente es como mi overdrive si vieron el vídeo pasado todo eso Ahí está, entonces ¿qué pasa? Nosotros primero aquí tenemos todos los factory presets, que es todo lo que nosotros queremos utilizar y aquí como factory preset también tenemos los que yo he hecho, que son el lead, el rhythm, el clean y el low overdrive. Nos vamos a meter al lead. Ahora, nos vamos a ir a cuáles son los posibles amplificadores. Luego damos acá en estos tres puntos y nos da cuáles son los elementos que podemos nosotros modificar. Ahora, si ustedes están utilizando por ejemplo una Mac, entonces se posicionan encima como que cada uno de los valores. Ustedes hacen el roll para arriba, obviamente lo pueden modificar, lo pueden ir cambiando y todo, entonces de esta manera. Entonces hay que tener un poco de cuidado, porque de esa misma forma nosotros nos movemos a través de cuáles son los elementos. Es súper simple, en realidad es súper práctico, es súper fácil de usar. Así mismo nos movemos hacia pedales, así mismo nos movemos para acá y podemos ir agregando diferentes elementos. Entonces, si nosotros damos acá nos va a dar todas las opciones de pedales que podemos agregar. Y acá están los impulsos. Acá tengo gabinetes, pero también tengo impulsos. Para agregar un impulso es extremadamente fácil. Simplemente tenemos que venir y nosotros acá... import ir nos tira a las carpetas posibles. ¿Verdad? Y aquí tengo yo el impulso que yo estoy usando para esta situación, que es este. Aquí tengo yo los elementos que puedo trabajar, ¿verdad? Que en este caso somos un High Cut, el Mixing y de ahí el Low Cut. ¿Verdad? Entonces... es súper fácil. Si nosotros queremos venir y cambiar el nombre nos vamos acá y empezamos a escribir y eso se va a guardar. Si nosotros queremos guardar como tal. A mí siempre me gusta guardar específicamente aquí en la Pod Go con los dos botones al mismo tiempo. Y de ahí si nosotros lo que queremos es exportar específicamente nuestro grupo de presets, nosotros podemos venir y con Shift para abajo elegir múltiple y exportar todos, ¿verdad? O sea... exportar... y ya. Le voy a dar cancel porque ya los tenía exportados. ¿Verdad? Entonces no lo puedo exportar de nuevo. ¿Verdad? Y esto es básicamente cómo funciona. En realidad es súper práctico, es súper fácil, es... no sé. O sea, es tango como se pueda. Es súper plus and play. La interfaz no se mira tan chilera. Yo sé, no se mira tan nítida. Pero... o sea, es bien práctica. Es bien práctica. Es bien intuitiva, es súper útil y esa motocicleta suena demasiado. Entonces, lo siento demasiado. ¿Verdad? Detesto el ruido. Pero... eso es todo. Yo creo que en realidad eso es todo. Pruébenlo. Pruébenlo. Eh... hay un link acá abajo para que ustedes puedan descargar los cuatro presets y el impulso que yo estoy utilizando. Por favor comenten, compartan, suscríbanse. No se me ocurren como más cosas que puedan agregar porque en realidad es súper práctico, es súper simple y es sólo que ustedes empiecen a trabajar, empiecen a apretar, empiecen a ver qué es lo que van a hacer con esto y... ya. O sea... Yo sé que ustedes están pensando ahorita, hey Fernando, eso no es todo. Pero sí, es que prácticamente eso es todo lo que yo les puedo explicar en general porque de ahí ustedes ya deberían de irse en bajada con todas las demás cosas. Elegir los pedales, ver cómo suena esto, ver cómo suena aquello. Ya les enseñé a exportar los presets suyos. Ya les enseñé a dónde están las cosas, cómo importar un IR. Entonces, básicamente creo yo que eso es como el ABC de lo que deberíamos de conocer del Podgo Edit. Si ustedes tienen alguna duda, por favor escríbanos. Mándenme un mensaje, comenten. Yo sé que me tardo, pero... o sea, sí respondo, ¿entienden? Entonces, eh... recuerden que hay un enlace para que ustedes puedan descargar los presets que yo hice con el impulso. Espero que esto les guste, les sirva, les parezca entretenido. Si es de esa manera, por favor comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.